Sí, en primer lugar, muy feliz cumpleaños. Son cinco escuelas en esta hermosa ciudad de Paso de los Libres que cumplen hoy 100 años. 100 años de historia, 100 años de trayectoria, 100 años de quehacer educativo, 100 años de quehacer social, porque toda escuela se inserta en un ámbito social, construye a una sociedad, la valoriza y sobre todo la proyecta hacia adelante. Sí, afortunadamente, bueno, en este año he estado muchas veces ya aquí en la ciudad de Paso de los Libres, muy feliz por poder acompañar a todas las escuelas, a las comunidades educativas y en estos días de festejos porque en toda la provincia estamos celebrando 100 años de escuelas, centenarias, 105 escuelas. Aquí en Paso de los Libres son cinco, pero el resto de la provincia tenemos 100 más que están celebrando sus 100 años de historia y de construcción, como dije anteriormente. Por eso estamos muy felices de que 100 años atrás haya existido una decisión de política educativa de instalar en la nación argentina distintas instituciones para que puedan llevar la educación a los niños de zonas urbanas pero también de zonas rurales. Muchas de estas escuelas son rurales. Gracias. Feliz cumpleaños.